qué pasa gente cómo estáis yo conduciendo como podéis ver de hecho estoy a punto de atravesar uno de los puentes más largos que hay en eeuu yo creo que el mundo también el puente que llega hasta la zona de saint petersberg y diréis y este que hace ahí bueno estoy llegando a saint petersberg porque mañana comienza la indicar el campeonato de 2023 con álex palo como principal referente con pato guard también el mexicano como principales referentes para todos los que hablamos este idioma y bueno no todo es fórmula 1 este fin de semana yo sé que se está hablando muchísimo porque además y ahora lo comentaremos no ha sido una curiosa casualidad que tanto indicar como fórmula 1 arranque en el mismo fin de semana pero así es así que nada estoy llegando a a saint petersberg y quiero hablar un poquito como os dije de lo que va a ser la temporada de indicar y la temporada de fórmula 1 luego más tarde probablemente hagamos directo pero de momento ya quería subir este vídeo y aprovechar que vamos aquí carretera y manta y que podemos hablar largo y tendido de todo este tema venga voy a ello qué tal clubers cómo estáis antes nada que no lo he dicho por supuesto darle like al vídeo que ayudará si todavía no habéis hecho suscribiros al canal y si alguno está aterrizando por aquí de los de los tradicionales de clubes a que éste se ha vuelto loco no ya no se llama club de soccer el canal este me está hablando ahora de motor que está pasando no bueno pues no pasa nada tranquilos que simplemente es que le hemos dado un pequeño giro y seguimos haciendo por si acaso aterrizas hoy los que ya lleváis estado semanas con nosotros ya lo habéis visto seguimos haciendo club de soccer la mayoría de los directos son club de soccer pero hemos abierto esta ventanita que se llama clubes para hablar de otros deportes y yo quería aprovechar que estoy desplazado al inicio de la indicar para hacer algo especial no que hace este hombre hablándome de motor si no tiene ni puñetera idea por eso digo yo eso digo es algo de idea tengo si no no estaría cubriendo entre otras cosas este este evento bueno antes de nada aquí vamos a hablar luego de fórmula 1 también pero quiero arrancar con indicar porque yo quiero decir ya vaya por delante una cosa yo era muy de fórmula 1 pero desde que estoy siguiendo indicar me está gustando incluso más está usando incluso más y seguramente los que conocen las dos competiciones muchos entenderéis porque lo digo la categoría reina el circo por supuesto es la fórmula 1 donde está el dinero donde están los mejores pilotos donde está todo 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 fórmula perfecto pero la indicar tiene primero tiene grandísimos pilotos algunos que ya han pasado por fórmula 1 y ahora están aquí otros que son futuros fórmulas 1 y que están dando sus primeros pasos en indicar y luego hay pilotos que directamente es que no han ido a fórmula 1 porque son pilotos que les gusta más tienen más oportunidades de hacer en su carrera en la indicar los coches al haber más igualdad entre entre unos y otros permite que las carreras sean más igualadas es decir yo lo que veo es que en fórmula 1 depende prácticamente aún no te voy a hacer un 100% pero aún 90% depende de tu coche tú puedes ser un grandísimo piloto pero si vas en un coche que no corre vas en un coche que no corre y no vas a tener oportunidad de competir con los que sí corren y en indicar es distinto en indicar primero todos los coches son bastante parejos bastante homogéneos en cuanto a todo estaciones a velocidad a todo y segundo incluso entre dos coches que puedan tener algo más de diferencia también juegan mucho el piloto juega mucho más el piloto que la fórmula 1 por eso por ejemplo el año pasado yo creo que vivimos un un campeonato de indicar espectacular con si no recuerdo mal 5 o no será hasta 5 pilotos unos con más opciones que otras pero hasta 5 pilotos tenían opciones de ser campeones en la última carrera en laguna seca esto es algo que en fórmula 1 no sé si se ha dado alguna vez yo por lo menos no lo he conocido y luego hay equipos y bueno principalmente dos equipos que llevan ganando los últimos 10 años que son team pesky y chip ganasí pero dentro de cada uno de sus equipos hay dos o tres candidatos al título cosa que tampoco se da en la fórmula 1 en la fórmula 1 los dos pilotos de ferrari los dos pilotos de red bull son candidatos probablemente ahora vamos a ver qué pasa con lo de aston martin sobre todo en el caso de alonso pero lo bueno que tiene que indicar es que hay muchos candidatos a ganarlo yo contaba el otro día hasta 10 me salen a mí candidatos y muchos de ellos son compañeros de equipo hasta tres incluso en el mismo equipo en fin son muchos atractivos que hacen que cuando empiezas a seguir más la indicar te enganches te enganches bastante sabéis que es una un campeonato una una modalidad que cambia y que alterna distintos tipos de circuitos tienen los circuitos ovales tradicionales de aquí de eeuu que este año creo que son cinco solamente de 17 no sé si salió con menos pero luego se verá que antes eran más combinan también con circuitos tradicionales y combinan también con circuitos urbanos por ejemplo este que estamos asistiendo hoy que mañana la carrera de sant pietersberg es un circuito urbano para mí son los mejores los más especiales de todos porque tienen una estética mucho más visual a nivel de transmisión de televisión tienen al público a mi modo de ver mucho más encima mucho más ambiente y bueno tiene el plus también de que van por trazado de calle normal no no es un trazado especializado para indicar o para en este caso la fórmula así que nada vamos a ver qué tal yo tengo hoy la suerte de que va a poder compartir un ratito luego os cuento qué tal con álex palou y con pato war el otro catalán y el punto mexicano que son dos de los candidatos yo creo que más álex palou que pato pero desde luego jugar el año pasado ya ganó dos grandes premios ya demostró que este año quizás está para tenerlo en cuenta no lo que pasa es que el que jugar le vaya bien yo creo que es positivo sobre todo en el sentido de que meteríamos un tercer equipo en la terra de candidatos a ganar como os digo sin ganas y y pesky son los dos equipos que han ganado el mundial el campeonato en los últimos diez años guard pilota para mclaren para roma claren y si alguno de estos como bien o bien alexander rossi que es este año nuevo al equipo que es candidato también a mi modo de ver si ganan el campeonato sería romper con la la tradición de estos últimos 10 años entonces bueno vamos a verlo entre la lista de candidatos voy conduciendo es que no tengo nada anotado así que probablemente de moya si me dejo alguien me perdonáis pero hay que meter por supuesto a bill power que es el actual campeón el defensor del título hay que meter a scott dixon que también es el que más lo ha ganado y siempre está ahí en la pelea new garden aquel año pasado fue el que más carreras ganó pero no pudo finalmente esto pasa en indicar fijaros yo creo que sí yo creo que no sé si es tan así el dato pero probablemente en fórmula 1 el que más carreras gana suele ser que gana el mundial en este caso en lugar del año pasado tuvo creo que son cinco victorias cinco o seis victorias y no ganó el campeonato se quedó a las puertas pero no lo ganó está ericsen también ha metido que más rossi ya no sé cuántos llevo yo creo que seis más palo más hogar en fin hay mucho mucho de que hablar ahí y entonces yo creo que es un campeonato como año pasado con muchos pilotos con opciones y ojalá ojalá le vaya muy bien a palo no porque sea uno de los nuestros sino porque además es que es un chico excelente yo tuve la suerte de conocerle cuando era un niño cuando pilotaba en karting y ahora tengo la gran privilegio de reencontrarme con él no pues ya siendo profesional y demás y bueno es una pequeña historia que tenemos ahí común no hay que estas de estas de estos privilegios que tenemos los periodistas a veces de contar qué más qué más cosas bueno va a haber tres pilotos hispanohablantes este año porque hay un nuevo equipo junco si no recuerdo mal el nombre de capital argentino con piloto argentino que vamos a ver qué tal se le da pero es un caso muy peculiar es un gran piloto pero que viene de turismo tiene el turismo claro un coche de turismo a un monoplaza en este caso pues la diferencia de pilotaje la diferencia de competición es muy grande vamos a ver qué tal la adaptación de momento yo estoy mirando los tiempos de ayer y no le fue demasiado mal sinceramente yo creo que va a necesitar unos unos cuantos grandes premios para bueno para adaptarse lógico quizás este circuito también le puede estar un poquito más accesible pero también quiero ver cómo se mueven los ovales vamos a ver cómo se quedan y luego la gran joya de la corona la gran el gran atractivo siempre de la fórmula indy que es el de 500 a las 500 millas de indianápolis que todavía queda mucho serán en mayo pero ha hablado con pilotos y hablado con gente del mundo de la indicar yo diría que hay muchos que si les das a elegir entre ganar el título de todo el año o no ganar el título pero ganar en indianápolis muchos eligen ganar las 500 millas de indianápolis porque pues porque sencillamente es un tipo de es una victoria que cambia tu carrera cambia totalmente tu tu trayectoria pasas a estar ahí en el olimpo de los de los pilotos de los monoplazas y yo creo que sería algo muy bonito los dos pilotos de los que hablábamos antes tanto alex palo como patricio lugar para tomar los dos han quedado segundos no fue el año pasado cuando guard otro fue palo hace dos años dicen que es la carrera en la que más te fastidia por no decir otra cosa ser segundo porque el otro gran premio bueno pues te fastidiará no ganarlo pero eres segundo sumas igualmente los puntos pero es una carrera más 500 millas de indianápolis no es una carrera más ganar las 500 millas de indianápolis beberte la vasija esa con leche echarte la leche por encima todo eso es tan icónico tan especial tan único en el mundo del deporte que queda ahí para siempre después son muchos que las razas y prefieren casi ganar en indianápolis sobre ganar el campeonato no bueno para eso quedarán dos meses hablaremos más de esto porque claro aunque lo creáis aquí vamos a hablar también de motores de fórmula 1 y de indicar que creo que era uno de los motores de los deportes que la gente también que nos siguen es eso que les gusta así que nada eso de indicar y de fórmula 1 no voy a hablar mucho porque se va a quedar antiguo muy rápido pero sobre todo quiero centrarme en él en el fenómeno alonso como como ha ido progresivamente desde que confirmó su llegada a aston martin como progresivamente ha ido ilusionando yo creo que no sólo a los aficionados españoles sino también a nivel mundial yo creo que alonso es un piloto tan carismático que es evidente que atrae a mucho tiene mucho público a nivel global también ya es un gran veterano de la de la parrilla y pero claro a medida que han ido a hacer los test de pareja que ya está ahí el gran premio que es este fin de semana pues estamos dando del coche más rápido en los entrenamientos vamos a ver si lo consigue plasmar esto seguramente cuando lo veas ya habrá sido la clasificación a lo mejor hasta ya ha sido la carrera pero cuando estoy yo grabando esto es el coche más rápido por lo cual y quita a pensar que ha habido un pedazo de piloto como hay que es Fernando Alonso que puedan ir las cosas muy bien vamos a ver desde luego si aston martin consigue meterse ahí en esa pelea de constructores y pelear como sexto quinto mejor coche de la parrilla junto con red bull y a los ferrari yo creo que luego la la experiencia y la el pilotaje que tiene Alonso puede hacer el resto y puede ser que estemos dando una temporada yo no digo que es para ganar el mundial pero que quizás de repente de Fernando Alonso vuelva a ganar algún gran premio quizás Fernando Alonso vuelva a estar siempre ahí en el código o por lo menos pisando podio y va a ser muy bonito de ver no yo sigo bastante a muchos especialistas soy un mega fan si lo son buenísimos por cierto lo recomiendo ya desde aquí que lo que lo sigáis y claro todo lo que te llega de información de todo lo que está pasando en Bahrein es es tan maravilloso que interesa hasta poner un poquito el freno de mano no para para no ilusionarse demasiado pero todos los que estamos recibiendo esos inputs las informaciones desde desde los que saben porque yo no me considero para nada un experto nos ilusionamos porque a mí me encantaría volver a ver a Fernando Alonso de nuevo en lo más alto que me parece que es un pedazo de piloto ya hablaremos un día de cómo es Alonso a la hora de llegar a él a hacer una entrevista o de acceder a él es un tipo súper difícil de acceder eso ya lo contamos otro día pero como piloto es un es una leyenda y sería precioso volver a verle en fin no me enrollo más que hasta aquí lloro está bastante bien lo dicho esto lo voy a publicar ahora en cuanto llegue y voy a intentar que hagamos hoy un directo desde el circuito vale si no lo hacemos hoy lo vemos mañana o quizás los dos días ya lo veremos lo dicho dale like suscríbete apoya el canal que nos ayudas mucho un beso vale sed buenos adiós gracias 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 por ver el video.